La grandeza del universo cada vez nos sorprende más, y cada día descubrimos que tenemos mucho que aprender e investigar sobre grandes misterios que se ocultan en las estrellas. Uno de los misterios que muchos recordamos y que ha calado hondo en la comunidad científica es la conocida estrella de Tavi, una estrella que revolucionó a la comunidad científica en el año 2016, cuando se revelaba que su brillo variaba en patrones aleatorios y que disminuía hasta un 22%. Pero el universo es enorme, y recientemente los científicos han hallado otra estrella mucho más misteriosa e increíble que la estrella de Tavi. La nueva estrella descubierta ha sido ocultada en un 80% por un objeto inmenso que nos recuerda a un ovni enorme, y al cabo de un día, el objeto se fue. ¿Qué es esta misteriosa estructura? ¿Qué se ha descubierto sobre esta estrella? Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, a Atraviesa lo Desconocido. Espero que estéis muy bien todos por ahí. No sé si os acordáis de aquel fenómeno tan increíble que había sucedido allá por el año 2016. Seguro que os acordáis, ¿no?, de aquella estrella que variaba tanto su brillo. Todos nos quedábamos sorprendidos, incluido yo. La estrella se llamaba K.I.C. 84-62-852, y fue una estrella que después llamaron estrella de Tavi, en honor a, bueno, el mote que le ponían a su descubridora, ¿no?, que era la asombrosa astrónoma Tavicha Boyajin. Pero fijaos, porque lo que ha sucedido ahora sí que de verdad nos deja, pero muy, pero que muy impresionados, porque ha aparecido una estrella mucho más impresionante si cabe que la estrella de Tavi, ya que su brillo no se ocultó un 22%, como en la estrella de Tavi, sino que se ocultó ya de entrada un 80% por un objeto absolutamente colosal, un objeto muy grande y muy raro. La nueva estrella es conocida como Epic 2043-76071, y su brillo se atenuó hasta un 80%, y todo esto de repente. Luego, progresivamente, fue recuperando su brillo hasta que justo un día después ya brillaba con normalidad. El estudio sobre esta rara estrella Epic, ¿no?, que, bueno, realmente hace honor a su nombre, porque es una estrella épica. Os lo dejo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo, la verdad es que es muy interesante, y nos dice que aquí está pasando algo impresionante. La estrella, como os digo, pues es esta. Tiene un nombre muy largo, así que la voy a llamar Epic o Estrella Épica, ya que es, la verdad, bastante épica. Y es bastante épica porque, fijaos cómo fue la ocultación. Bueno, si esta es la estrella, lo que nos muestran es que la ocultación primero empezó en pico y hizo algo así. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el objeto continuara, podría ser, pues, mismamente algo así. Y hablamos de un objeto enorme, colosal, un objeto muy grande. No sé, después, cuando se siguió ocultando, cuando esta parte pasó hacia aquí, lo que vemos en las imágenes es que se ocultó de esta manera. Se ocultó así, después así, y después así. Es decir, no vimos el final por esta parte. Solo vimos que el objeto, pues es algo así y muy grande. Es lo que se ha visto. Bien. Evidentemente, pues no, parece un planeta. Parece otra cosa. No lo sé. Puede ser cualquier cosa. O, no sé, una nube de escombros, una nube de polvo. Puede ser algo que tenga esa forma. Pero bueno, es bastante raro, ¿no? Bien. ¿Cómo sería la estrella? Ahora, veréis, esta estrella, esta rara estrella que está teniendo este ocultamiento, es una estrella muy joven. Os voy a poner aquí los parámetros que tiene y vamos a ir viéndolos. Es una estrella enana roja. Y es joven. Es muy joven. De manera que tiene una edad, vamos a ponerlo aquí. De unos 10 millones de años. Es muy jovencita. Este tipo de estrellas suele tener planetas en formación alrededor. ¿Por qué digo esto? Pues porque la mayoría de planetas que conocemos, planetas incluso como la Tierra, se forman alrededor de este tipo de estrellas. Precisamente. Es que es bastante curioso, pero es así. Bien, la estrella no es que sea específicamente pequeña, pero sí que es muy poco masiva. Tan solo tiene una masa, se ha estimado de un 16%, la masa del Sol. Más o menos es la masa que tiene, un 16%. Y bueno, la distancia a la que está de la Tierra es unos 440 años luz. Es decir, no está ni muy lejos, no está ni excesivamente lejos, ni está excesivamente cerca. Bien, teniendo esta masa, se ha revelado que, como os digo, es poco masiva, pero tiene un tamaño bastante grande. Se hablaba de más o menos un 63% de tamaño en comparación con nuestro Sol. Y es una estrella que brillaba de forma muy tenue. ¿Cómo es su brillo? Pues fijaos lo tenue que brilla. Que nada más que sería como un 3% del brillo de nuestro Sol. Solamente un 3%. Es decir, es una estrella que brilla muy poquito. Es la típica enana roja que brilla muy poco y que además son estrellas muy frías. También se ha calculado su temperatura y hablamos de una temperatura de unos 2700 grados centígrados. Es muy poco, es la mitad que nuestro Sol. Es una estrella bastante fría. Bien, visto esta comparativa, ya vemos más o menos como es la estrella. Y ya la vamos conociendo. Conociendo la estrella, los científicos ya han presentado sus primeras hipótesis. Para ver qué objeto puede ser el que está ocultando de forma tan extraña esa estrella. La estrella Epic. Una de las primeras hipótesis que han presentado los investigadores sobre esta rara estrella es que la estrella ya ha sido ocultada por un sistema de anillos de gas y polvo. Al ser, la verdad, una estrella joven, es posible que todavía tenga material formándose a su alrededor. Y que parte de ese material formara una nube con esas características, ocultando la estrella de la forma que se ha revelado. Los investigadores han dicho que, de cumplir con esas características, la nube en cuestión debería de ser más gruesa en sus bordes y estar en órbita permanentemente alrededor de la estrella. Pero esto entraña un par de problemas. El primero es que, si hubiera un anillo alrededor de la estrella, la ocultación debería de ser de otra forma. No de manera, digamos, asimétrica. Es decir, comenzar de una manera y irse progresivamente de otra. Eso lo primero. Y en segundo lugar, pues la estrella se ha observado un total de 160 días. Y solamente en uno ha ocurrido eso. Por lo que, bueno, podemos decir que esta hipótesis es bastante poco probable. Y hay que decir que, según los científicos, pues tampoco coincidía muy bien con las simulaciones. Por lo que es bastante poco probable que sea esta hipótesis, aunque, ojo, no es imposible. Una de las hipótesis más probables y más respaldadas por los científicos es que en ese momento, ese día, el día de la observación, justo pasara por delante un colosal, porque tiene que ser colosal, planeta con anillos. Es decir, una especie de Saturno, pero mucho más grande. Un Saturno gigante. Los investigadores lo que hicieron fue comparar esta estrella con otros patrones de ocultamiento de estrellas. Es decir, con otras estrellas que fueran ocultadas por planetas. Y se dieron cuenta que coincidía bastante con una ocultación de una estrella que se había descubierto en el año 2017, que se había ocultado con un planeta con anillos. Es decir, era un planeta con un anillo gigantesco. Por tanto, pues, esta hipótesis ganó bastante peso. Pero claro, nos volvemos a topar con el mismo problema. Ya que de ser un planeta anillado orbitando alrededor de una pequeña estrella enana roja, su periodo orbital, es decir, lo que tarda en dar una vuelta alrededor de la estrella, debería de ser de pocos días. En concreto, los investigadores demostraron que debería de ser un periodo orbital de 28 días. Sin embargo, como os digo, este oscurecimiento se ha visto solamente un día de 160 días de observaciones. Por lo que se puede decir que tampoco es que cuadre bien con esta hipótesis. Cabe la posibilidad, y esto no se puede descartar tampoco, de que sea un objeto extraterrestre. Un objeto que desconozcamos por completo y que esté ahí orbitando esa estrella. Pero en el caso de que sea así, ¿qué podría ser? ¿Podría ser una megaestructura extraterrestre? ¿Podría ser alguna estructura extraña que aproveche la energía de su estrella? Los científicos estudiarán, la verdad, este fenómeno bastante a fondo, con diversos métodos para llegar al fondo de este misterio y descartar o admitir de que pueda ser otro tipo de megaestructura desconocida o un objeto pues conocido. En fin, gente, parece que tenemos una nueva estrella misteriosa a 440 años luz de la Tierra. La verdad es que hay que decir que está un poco lejos, pero no cabe duda de que es una buena candidata para descubrir algunos de los secretos más fascinantes de nuestro universo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.